Julieta se quejó por la fuerte prohibición de Gran a hablar con otros canales, no nos dejan. El show de Gran Hermano, con ese éxito descomunal y desenfrenado, culminó hace varias semanas. En Pero, los participantes ya se desesperan por delinear su futuro en los medios y varios desean sumarse al bailando. Aunque se chocan con las imposiciones de la producción del reality. En ese contexto de delimitaciones contractuales se encuentran varios de los hermanitos de mayor rebote. Como el caso de Julieta Poggio, que incluso confesó su anhelo de danzar en la pista. A raíz de sus estudios en esa rama del arte. En Pero, algo sucedió en Telefe y la propia Disney y lo de Shabuel Lam. Resulta que el ciclo de América se acercó a la terminal de Bukebus para recibir a la Morocha y Daniela. Que estuvieron en Uruguay con algunos eventos. En ese punto porteño, Julieta no pudo. Ni supo, ocultar su indignación por la prohibición que les impuso el canal líder de hablar en otras señales. Con un lenguaje de incomodidad, Disney exclamó, nos cagaron a pedos, no podemos. Mientras que Pestañela también se expresó, amo a Lam, pero me bajaron de Telefe todos los móviles. El cronista siguió con astucia y le consultó a Poggio sobre sus deseos de ir a lo de Tinegi. Que apenas tuvo como respuesta, comillas hay. Gracias chicos. Mientras caminaban para buscar un vehículo para regresar a sus hogares, Julieta se encontró con la pregunta picante del periodista de Si se imagina con Coti en el show de Marcelo. Lo que estimuló otra manifestación de la veda de Telefe, no me dejan hacer esto, posta. Al regresar al piso, Ángel de Brito les envió un consejo a todos los participantes de GH y aseveró, les diría que agarren todo lo que venga ahora. Porque después no se sabe. Así se abrió un debate en el ciclo sobre la extraña medida del reality de negarles la palabra a los hermanitos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.